¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de Cool Toys Latino. Y ahora le toca al fin el turno a una figura de Marvel. Digo al fin, no porque no había querido antes, sino en mi caso particular. Siento que las figuras de los Marvel Legends, de hecho, creo que vinieron y cambiaron, ¿verdad? La concepción y lo que se tenía sobre la escala, la articulación. Creo que han sido la referencia para muchísimas líneas, pero igual yo siempre he sido como bien selectivo a la hora de elegir. Y como les dije, la idea del canal es si algo se ve bien, si algo me gusta, entonces lo voy a comprar independientemente de la marca, la línea, lo que sea. Y en este caso le toca al Punisher. Ha sido un personaje que siempre me ha gustado. Y entonces me gustó esta interpretación de la línea retro de Marvel. Entonces ahí tenemos al Punisher, como tal vez nosotros lo conocimos por primera vez. Esa es parte de esta línea retro, como hablamos. Estas son otras de las figuras que han salido. Capitán América, Black Widow, Wolverine, Iron Man y Spider-Man. Pero bueno, hoy le toca al Punisher. Así que vamos a hacer un pequeño corte, aquí abajo. En esta parte de acá. Para intentar jalar nada más el blister. Así que sin más ni más, tal vez va a costar un poco. Fue un corte de algo rápido. Pero bueno. Solo por si me preguntan aquí, fue el corte, entonces. En esta parte de acá, justo. Estamos aquí alrededor y acá, para poderlo sacar. Para que sea si alguien lo quiere todavía después exhibir algo ahí tiene, ¿verdad? En mi caso no creo que esta caja permanezca conmigo. Y aquí está el Punisher. Todo su esplendor. Vamos a sacarlo de este blister. Wow. Bullicioso. Vamos a sacar su azúcar. Y su cabeza extra. Bueno, como les digo, yo no es que tenga muchísimo, muchísimo tiempo. Estar viendo, coleccionando esta parte de los Marvel Legends. Tengo un par y eso sí, he comprado unos. Que me han parecido interesantes. Así que, aquí está Frank Castle. Y este es el Punisher. Que todos conocemos. Bueno, digo que todos conocemos. Bueno, que creo que muchos de nosotros conocemos. Entonces, ¿qué es lo típico del Punisher? Pues bueno. Esta calavera. Que siempre fue algo súper, súper interesante, sinceramente. Porque todo pegaba como el cinturón donde tenía sus municiones y tal. Pegaba con la forma de la calavera. La calavera extendía. Diferentes interpretaciones como viste incluso de películas con el Punisher. Pero aquí está Frank Castle. En su versión más clásica de todas. Vamos a ver entonces un poquito esta parte. A ver que siento la luz un poco extraña. Ahí siento. Así que bueno. Ahí está. Un molde bastante interesante. Sus colchitos por acá algo despeinado. Por la lucha, la batalla de la que viene o a la que va. Lo que les decía. Para apreciar bien esa parte de la calavera. En su cinturón. Tiene sus municiones y demás cosas. La verdad que es bien simple. Porque es como que estuviera en este unitard. Así unitard negro. Buena definición de los músculos acá. Sin duda alguna. Este molde ya ha sido utilizado. Tal vez la diferencia sería en las botas o no. Estoy seguro que lo he visto en otras figuras. De nuevo no les puedo decir en cuál. ¿Verdad? Pero. Funciona. Funciona para Frank Castle. Un bastante musculo por todas partes. Y ahí está. Siempre me dio la atención porque decía. Wow. Entonces esas botas blancas. Me dio tanta sangre. O la tierra. O el polvo. Donde está peleando. Lo que sea. ¿Verdad? ¿Qué es lo que iba a suceder? Pero bueno. Ahí está Frank Castle. Ya vamos a dejar la parte de las articulaciones. Vamos a dejar entonces su accesorio. Vamos a hacerlo un lado. Para que la cámara no se desenfoque. Entonces tenemos esta. Que también estoy seguro que lo he visto en otra figura. Que solo es un. No sé incluso si solo es un remolde. O. Es el mismísimo. Entonces. ¿Qué es lo que tiene? Bueno. Es un plástico de este color gris. Perdón. Que ese plástico. Que se utiliza en algunos transformers también. Y otras figuras que se forma. Ese tipo de como. De círculos. Por así decirlo. No sé. Como marmoleado. Pero del mismo tono. O sea. Del mismo color del plástico. Es dentro del mismo plástico. Entonces una gente lo detesta. Otros no tienen problema. En mi caso. Creo que es. Ahí se nota un poquito más. Pareciera como si tuviera un defecto. Intentar acercarlo lo más posible. Entonces como que fuera un defecto. Pero esto si está moldeado. Pero lo otro que se ve atrás. Eso ve. No. Es parte de eso. Esas como curvas. Esas. Esos giros que. Tiene el plástico. Ustedes lo pueden ver. No está tan tan recto. Bueno. Tampoco es que está tan tan mal. Y bueno. Ahí se va. Entonces tiene esa. Esas aplicaciones negras. De pintura. Sobre ese plástico. Gris. Y ahí está. La verdad que es bastante grande. Y por supuesto. Este accesorio. Que es una de las cosas que más le ha gustado a muchas personas. Ups. Está vivo. Y es esa parte. Entonces porque quiero tener el parecido enojado. Ya en la pelea. Y la verdad que se ve. La verdad que se ve súper bien. El pelo igual ya está un poquito despeinado. Ese es el detalle. El nivel de detalle que tiene en el cabello. Está bien. La parte del rostro. Como ustedes lo pueden ver. Se notan bien los dientes. La parte blanca. Incluso se ve. Como que tiene esa barbita. Verdad. De un día. Nada más. Se mira muy bien. Los ojos igual. El fondo se ve el azul. Las cejas. Wow. Qué buen molde. Sinceramente. En la oreja. Está súper bien. Entonces vamos a ver la parte de la articulación. Como habíamos hablado. Este ha sido como el estándar. Verdad. Y en la línea retro. No es que. Van a experimentar con muchas cosas más. Pero. Entonces tenemos que Frank Castle. Puede ver hacia arriba. Hasta ahí. Luego ya se empieza a perder. A salir ahí de su. De ese. De ese peg que tiene. Entonces puede hacer eso. Bastante la verdad. Hacia abajo. Hasta ahí. Una buena. Cantilla. Solo que se pierde aquí un poco. ¿Verdad? El molde. La forma. Con el cuello. Puede. Girar. Si uno quiere. Sí. ¿Verdad? Movimiento exorcista. Sin ningún problema. En el caso de los brazos. Los puede levantar. Hasta acá. A ver. Porque las articulaciones están bien duritas. Entonces aquí. Buen movimiento. Vamos a bajar. Como les dije. Está súper dura esta articulación. Puede rotar sin ningún problema. Tiene acá. Rotación en el bíceps también. Los dos puntos tradicionales de articulación. Que se ven ahí con los dos pines. Que esto muy pronto va a cambiar. Y de verdad. Espero que. Sea más pronto de lo que me imagino. Bueno. Ya hay ciertas figuras. Ahí vamos a ver algunas de ellas acá. Donde ya no se utiliza esto. Y tienen entonces esa figura. Esa figura. Esa figura que tal vez estamos acostumbrados con. Tal vez la japonesa. ¿Verdad? Que vienen con. Que se ven mejor. Porque no tienen ese pin. Aquí todavía se ve. Lo único. Y la ventaja es que como está todo negro. Se disimula mucho más. Entonces doble pin. Tenemos eso. Pasa de los 90 grados. Y rota. Sin ningún problema. También tiene este movimiento para acá. Y este movimiento hacia acá. Sin ningún problema. El otro brazo es lo mismo. ¿Verdad? Incluso el movimiento es similar. De la mano para este y para acá. Aquí es la mano que tiene ya su forma para el gatillo. Y en esta. Bueno. En ambas. En estas. En las dos. Ahora vamos a ver si tiene. Que aparecer un crunch. Parte del abdomen. Tiene para atrás. Y se puede ver. Hasta ahí. Es el frente. También. Buen movimiento. Ahora puede. Rotar la cintura sin ningún problema. Hacia adelante. Puede levantar la pierna. Hacia acá. Hasta acá. Esto es sin perder. El molde. La figura. ¿Verdad? Ahora si la quieren hacer. Se puede ver más. Pero ustedes pueden ver. Ahí se pierde. Y hacia atrás. Ahí topa. Ya con la parte. Donde tiene tallado el glúteo. Ahora sin embargo. Lo que siempre hacemos. Entonces. Ahí. Ya se ve mal. Pero. Si solo es de perfil. No se ve tan mal. Entonces. Es como hacer trucos. Sinceramente. ¿Verdad? Este llega. En el caso de. Veamos el discípulo de Van Damme. Y es como. Jean Claude. No. No lo probaría. Hasta ahí llega. No pasa ahí. Ahora. Podemos rotar. Esta parte en el muslo. No pasa nada. Dos dobles. Dos puntos de articulación. También acá. En la rodilla. Porque le hay un movimiento buenísimo. Eso se puede tocar la espalda. Si alguien quiere. Sobre todo ahí. Digo fuera baletista. Y. Vamos a ver acá. Esta parte. Donde está. El molde de la bota. También puede girar. Hacia adelante. Está tanto. Hacia atrás este. Y por supuesto. Tiene pivote. Ups. Perdón. Se me movió el otro. Tiene pivote. En. La parte. La parte de acá. Qué bien está. Sinceramente. O sea. Es una figura. Bastante sencilla. No. No es que tenga. El gran montón de. Sí. El detalle. Un poquito. Del molde. Y eso. ¿Verdad? Pero. Yo creo que igual. El concepto. Original. El diseño. Del Punisher. Es un. Concepto. Es un diseño. Sencillo. ¿En qué sentido? En que. Bueno. Solo es blanco. Con esos. Pequeñas utilizaciones. Perdón. Negro. Con pequeñas utilizaciones. De blanco. Entonces. Quiere decir que sí. Es un diseño simple. Un diseño. Pero que es un diseño. Que funcione. Vamos a intentar. Cambiar el tono. De la luz. Acá. Para ver. Se puede apreciar. Ahí. Tal vez se aprecia un poco mejor. Aquí ya son tonos más. Más cálidos. Vamos a quedarnos con este. Para mientras. Ahí está. Vamos entonces a. A darles. Sus accesorios. Primero este. ¿Verdad? Ahora. Cada vez que yo veo. Este. Cuando es algo así. Tan cerrado. Como este. Ni se diga. Sí. Es imposible que no diga. Va a ser una pesadilla. Ponerlo. Así que vamos a intentar. Sin embargo. Está algo. Flexible. Este plástico. Como no están. Más que otros. Pero sí. Veo que. Bueno. Espero que no sea una lucha. Tan grande. Entra. De verdad. Siempre me da la. Impresión que se va a quebrar. Bueno. No fue tan difícil. Aunque no es que esté. No. Bueno. No. Sí. Sí. Lo agarra. Lo suficiente. Lo suficiente. Entonces ahí tenemos a Frank. Ah. Está so fast. Está desgraciado. No puedo. Vuelve. Ahí está. Entonces ahí lo tenemos. Utilizar. Está a punto de despachar a alguien. Verdad. Sea un mejor lugar. O ni tanto. Tal vez a un peor lugar. Entonces ahí está Frank. A ver. Si se puede ver un poquito mejor. A ver. Intentar. Solo pongo más que se vea como que lo está agarrando. Ahí va. Listo. Esto. Gracias. Y por supuesto el otro. Que es. El reemplazo de la cabeza. Ahí está. Y la verdad que esto. Por esto. Es que. Te he comprado Frank. Este es la. El look del Punisher. Que estaba esperando. Me encanta como se ve esto. Esta versión clásica funciona. Pues para mí. A la perfección. No puedo quejarme. Siento que está súper 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 bien hecho. Entonces. Bueno. Aquí perdimos un poco. Como vemos esto. Ah bueno. También para ver. El diseño. Está pintado. Hasta acá. Independientemente. De esto. No es que necesite. Del cinturón. Para verse. Entonces. Si se rompe el molde. Como sea. Ahí lo mantiene. Siempre lo tiene. Lo cual se ve bien. Pues se agradece. Se ve bien de cualquiera de las dos. Claro. Está diseñado para estar acá. Pero se ve bien de las dos. Va. Nuevamente. Ah. Superación de algo decente. Un poco decente. Así que bueno. ¿Qué podemos decir de esta figura? Es simple. Sencilla. Está directa. Pero este es el look de él. O sea. Ya. Ya haciendo el mal. O corrigiendo el mal. Castigando. Toda su versión. Todo su look. De un castigador. Así que. Ahí está. Así es como se ve. Frank Castle. Que se ve súper bien. La siguiente figura. Que vamos a ver acá. En esa parte de The Legend. Siempre va a ser otro Punisher. Pero va a ser el Punisher. Que viene ya con su motocicleta. Que me encanta. Y un casco. Que tiene los cuernos. Estar fenomenal. Vamos a ver si podemos subir eso. Mañana. Bueno. Grabarlo mañana. Y subirlo. Así que ahí está. Sin más ni más. Frank Castle. El castigador. The Punisher. Si lo quieren tal vez solo comparar en tamaño. Para ver la escala. Aquí lo tenemos con otro Malware Legends. ¿Verdad? Con Black Widow. Aquí está todo de blanco. Curioso. Irónico. Y bueno. Contrasta súper bien. Con el Punisher. Esta es la versión de ella con la película. ¿Verdad? Que se va a sacar. Ese es el outfit que ocupan. ¿Verdad? Que se ven bien los dos. Eso. Veo un poco más para allá. Se ve súper bien. Por supuesto. Iba a ser un poquito más pequeña. Y vamos a sacar este de acá. Que lo tenía. Se me ha olvidado. Pero aquí está. Y es. Con un G.I. Joe Classified. Con uno de los más grandes. Vamos a hacer estos chicos para acá. Con Roadblock. Para que veamos cómo es que se ve. Y ahí está. Pero que ven que tan grandes son. Hoy sí lo vamos a poner a la par. Es así grande este Roadblock. Y ahí está. Pero lo interesante es que si les tocara enfrentarse. Este no se le va a achicar ante nada. Y seguramente Roadblock. Por mucho que se te quiera. Vas a terminar perdiendo. Porque el otro te va a castigar. Así que bueno. Los dejo entonces. Hasta aquí llegamos con este pequeño unboxing y review. Y vemos la siguiente figura del Punisher. Cuídense un montón.